Vamos con estos maravillosos ángeles que sobre todo pues todos ellos sabéis que siempre suelen mandar pues mensajes certeros sobre todo en alguna situación que estoy viviendo en estos momentos y vamos a ver bueno pues os ha salido en estos momentos Géminis el ángel del coraje el coraje de la vida el coraje de todo lo que estéis enfrentando el coraje de seguir emprendiendo aquello que lleváis hacia adelante os tenéis que abrir sobre todo a lo inesperado y a lo desconocido arriesgaros sobre todo arriesgaros puede puede daros miedo pero es la manera de de crecer por dentro bueno pues ya os está diciendo este maravilloso ángel con la flecha también apuntando a la diana puede ser lo mismo también no sé qué situación porque puede ser situación laboral o situación en lo sentimental o situaciones en el entorno familiar pero sobre todo pueden ser también proyectos o aquí os está diciendo lo inesperado sobre todo a lo desconocido pero que el arriesgar pues seguramente algunos acontecimientos en vuestras vidas o decisiones o determinaciones que tenéis que tomar pues quizás os está causando un poco de miedo pero es la única manera que os está diciendo que es de crecer por dentro sobre todo en estos momentos ya sabéis que los miedos siempre están ahí como se suele decir el miedo al miedo a no emprender cosas a no seguir hacia adelante a no saber la duda o siempre pero eso también dice pues que os ayudará a crecer por dentro sobre todo si os sabéis a lo inesperado y a lo desconocido gracias mis hermosos ángeles por este mensaje gracias